Lo bueno es de que mientras uno va creciendo en Dios, el alma, amén, se hace más hermoso ¿Cuánto dicen amén? Y damos gracias a Dios por eso, de que el alma se hace más hermoso Pronto la trompeta va a sonar Aleluya Pronto la trompeta va a sonar Y que hermoso será ese día cuando la trompeta suene ¿Cuántos dicen amén? Neemías capítulo 1 leyendo el versículo 3 al versículo 4 Agradezco a todos los salmistas, los músicos Que Dios los bendiga de gran manera Han creado una atmósfera, un ambiente Gloria al Señor y damos gracias a Dios por ellos La hermana que está trabajando en el Miria Gloria al Señor haciendo un tremendo trabajo Gloria a Dios Los hermanos del sonido que me están amplificando la voz Que Dios los bendiga de gran manera Y todos los mujeres, aleluya, amén Todos haciendo un tremendo trabajo En el nombre de Jesús Neemías capítulo 1 leyendo el versículo 3 al versículo 4 Y también tengo que reconocer mi querida esposa Que aunque ella no está conmigo Yo soy el hombre que soy porque tengo una mujer que ora por mí en casa Soy un hombre bendecido de parte de Dios, aleluya Neemías capítulo 1 versículo 3 Y me dijeron el remanente Los que quedaron de la cautividad Ahí en la provincia Están en gran mal y afrenta Y el muro de Jerusalén derribado Y sus puertas quemadas a fuego Cuando oí estas palabras Me senté y lloré Y hice duelo por algunos días Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos Cuanto dice gloria a Dios Yo sé que hoy es el último día de este evento Y damos gracias a Dios De que hasta el momento 64 han sido llenos del Espíritu Santo Aleluya Que bueno es Dios Aleluya Quiero predicarles en esta preciosa hora Dios en la desesperación Dios en la desesperación Aleluya Y yo siento que el poder de Dios Va a pegar este lugar De una manera gloriosa En el nombre de Jesús Aleluya Cuantos dicen amén Vamos a orar Señor Jesús te amo Gracias porque tú eres poderoso Y no hay Dios como tú Tú eres tan grande Señor Tú vienes y te encuentras con nosotros En el lugar donde nos encontramos Oh Dios Hay gente que han dicho que te han encontrado a ti Pero la realidad es que tú nos encontraste a nosotros Porque nos encontrábamos sin dirección En medio de tinieblas En medio de oscuridad Y hasta trabados en nuestros pecados Pero tú oh Dios Nos rescataste Nos encontraste Nos cambiaste Y nos trajiste a tu luz admirable En esta hora Padre Yo pido que ministre al ministro Ministre al líder Señor Ministre a la iglesia Ministre Padre en esta hora Con tu poder y tu gloria Y no fallaremos de darte a ti la gloria En el nombre glorioso del Señor Jesucristo Amén, amén, amén Dele un fuerte aplauso al Rey de la gloria Aleluya ¿Cuánto dicen amén? Ahora yo voy a predicar Como si que el lugar está lleno Nada más le pido que usted alabe Como si que el lugar está lleno Aleluya ¿Cuánto dicen amén? Pueden sentarse Que el Señor Jesús bendiga La lectura de su palabra En esta preciosa hora En el nombre del Señor Jesucristo Neemías es un tipo del Espíritu Santo Su nombre significa consolador Neemías se entristeció De que los muros de Jerusalén Fueron derribados Y que las paredes estaban quemadas Y destruidas Incluso las puertas Eran solo ceniza Lo que en una vez Era destacado como una gran fortaleza Es ahora un monto de basura De piedras quemadas Los muros representan el poder La fortaleza El carácter y la integridad De esa ciudad Ahora yo sé que hoy en día Cuando se habla De muros Hay algunos que hasta se ofenden Aleluya Porque Se habla tanto acerca del muro Al sur de este país Con la frontera de México Aleluya Pero nada más para que usted esté Con paz en su alma La Biblia dice Con mi Dios Yo saltaré los muros Aleluya Cuántos dicen amén Cada vez que digan Que lo van a hacer Diez pies más alto Usted nada más regocíjase Y diga voy a saltar más alto Gloria al Señor Cuántos alaban al Rey de la Gloria Pero lo cierto acerca de muros Muros mantienen las cosas seguras En el interior Conserva Mantiene a la gente segura Y un muro también mantiene las cosas Malas afuera Gloria al Señor Nehemiah sin duda es un libro De avivamiento Es un libro que describe restauración Es un libro que restaura la gloria de Dios A la iglesia y al pueblo de Dios Nehemiah comienza con una evaluación De la destrucción y desesperación De un pueblo que lo ha perdido todo Es más el mira y ve que la fe Al perderlo todo Se termina por los suelos Es más en este momento Este pueblo hasta han aceptado Su condición como final Finalizado en otras palabras Se habían dado por vencido No creyendo que iba a haber cambio En el asunto De que algo iba a poder cambiar No tenían ninguna esperanza Ninguna expectativa de cambio No podían ver más allá Que su dilema actual Aleluya Y yo siento en esta hora En esta mañana Que alguien tiene que escuchar Esta palabra en este día Porque hay personas aquí Que tienen situaciones en su vida Que han sido eticados Como acabados y sin esperanza El diablo te dice Que tu situación está sin remedio El doctor te dice Que la enfermedad ha regresado Y de que no hay sanidad Para tu situación El abogado te dice Que no hay solución Para tu caso Y estás mirando Hasta posiblemente ser deportado Los enemigos están diciendo Que no hay esperanza Incluso tus amigos Se están poniendo de acuerdo Con tus enemigos Y tu situación Y tu situación se ve Como estos muros De Jerusalén Sin esperanza Sin posibilidad De reparación No puedes ver Como Dios puede Sanar tu matrimonio Otra vez No puedes ver Como Dios puede Sanar tu enfermedad No puedes ver Como Dios puede Restaurar Hasta tu ministerio No puedes ver Como Dios puede Sacarte de las deudas En la cual te encuentras No puedes ver Como Dios puede Salvar a tus hijos Que están perdidos En el pecado Y estás sin esperanza Desesperado No ver solución Yo me he dado Yo me he dado cuenta De que Cuando yo no veo La solución Es cuando Dios Está a punto De hacer algo Más poderoso Es más Es más A Dios Le encanta Cuando el doctor Dice que Él ya no puede A él le encanta Cuando el abogado Dice que ya no puede A él le encanta Cuando el psicólogo Dice o el consejero Dice no hay remedio Para tu situación A Dios Le encanta Porque es en ese momento Que él toca la campana Y él dice Ahora me toca a mí Demostrar mi poder Y mi gloria Porque la Biblia dice Yo no comparto Mi gloria con nadie Cuando dice gloria a Dios Hermano cuando usted No ve solución A su problema No te pongas A llorar No te pongas A chuparte El dedo gordo Y a tener Un culto De soledad Y tristeza En tu vida Al contrario Es cuando Debes de darle Gloria Es cuando Debes de darle Alabanza Porque estás A punto De presenciar El poder Y la gloria De Dios Manifestarse En lo imposible Habrá alguien Que sabe De lo que estoy Hablando En esta mañana En el nombre Del Señor Jesucristo Alguien Dele un aplauso Fuerte Al Rey De la gloria Cuando dice gloria A Dios Cuando el doctor Dice que ya No puede Regocíjate Aleluya Si es tu última Fuerza De dar Una danzadita Da La danzadita Porque así Como el Señor Se regocijó Cuando Lázaro Había muerto Él se regocija Cuando viene Lo desesperado A tu situación Porque Él Demostrará Su gloria Su poder La unción Oh my God Alguien Dele alabanza Al Rey De la gloria Yo siento Que en este lugar Dios va a cambiar Atmosferas Dios va a cambiar Situaciones Alguien va a salir Con una sanidad En su cuerpo En el nombre Del Señor Jesucristo Dele alabanza Al Rey De la gloria No, no me lo cambie Hermano Está bien Ya me asustó Aleluya Cuando dice Gloria a Dios Aleluya Esto De los muros Derribado Y la Y la Y la La falta De esperanza La desesperación Esto Me hace recordar De unas personas En la Biblia En una situación Desesperada Viviendo En el desierto En medio De una sequía Y hasta Muriendo De sed Oh my God Have mercy Tuve que decir Eso en inglés Óigalo bien Viviendo En el desierto En medio De una sequía Y hasta Estaban muriendo De sed Porque no Tenían Agua Es más Hasta los Los historiadores Dijeron De que De que Si ellos Vieran Tratado De tomar Una jornada Para buscar Agua Ya estaban Deshidratados Y en la jornada Vieran Muerto No hay No hay Situación Más Desesperante De estar En el desierto De estar En una sequía De no Tener Agua Y tienes Sed Eso es Desesperación Y así Se encontraba Este pueblo Y lo digo En el Espíritu Santo Hay alguien Que está En esa Situación Ahora mismo Espiritualmente Te sientes Que estás En el desierto Ministerialmente Te sientes Que estás En el En el desierto Pero yo Vengo a Declararte Algo va A cambiar En el nombre De Dios Yo siento La unción Levantándose Aquí En este lugar Alguien Denle un Aplauso Fuerte Fuerte Al Rey De la Gloria Estaban Viviendo En el Desierto En medio De una Sequía Y estaban Muriendo De sed Entonces El profeta Eliseo Les dice Que hagan Algo Loco No God Have Mercy Cuando Dios Te diga Que hagas Algo Loco Es porque Te va A bendecir Con algo Loco Oh Lord Have Mercy Tengo que Decirlo Otra vez Cuando Dios Te diga Que hagas Algo Loco Es porque Te va A bendecir Con algo Loco Te va A bendecir Con algo Que va A dejar La boca Abierta De todo Aquel Que te Dijo Que no Se podía Ser Pero Dios Se demostró Con poder Alguien Dele Alabanza Al Rey De la Gloria Cuando dice Gloria A Dios Y el Profeta Viene Para que Ellos Hagan Algo Loco El Rey En Segunda El Rey Capítulo 3 Versículo 16 Dicho Jehová Haced En este Valle Muchos Estanques No, no, no No, no, no Wait, 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 wait Profeta No entiendes El caso No entiendes Nuestra situación No entiendes Las condiciones En las cuales Estamos Estamos en el desierto Estamos en una sequía No tenemos Agua Para tomar Y las Instrucciones Que tú Nos estás Dando Es que Nos pongamos A trabajar Si hay algo Que levanta El desánimo Es cuando Te pones A trabajar Alabado Rey De la Gloria Yo tengo Una palabra Profética Aquí en esta Mañana No te Agüites Por la División Por un Nuevo Distrito Ponte A trabajar Y vas A ver La Gloria De Dios Manifestado En una Manera Gloriosa De que Lo que Es Dicho De un Distrito En pocos Años Cada Distrito Tendrá La Misma Cantidad De lo Que este Distrito Tiene Ahora Siendo Uno Manga Alguien Dele Alabanza Al Rey De la Gloria Dígale A tres Personas Dígale Ponte A trabajar Ponte A trabajar Ponte A trabajar No seas Aragán Nada Nada Ganas Con sentarte Llorar Y chuparte Y chuparte El dedo Gordo Nada Ganas Nada Ganas De andar Cantando Ay 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 Canta Y no Nada Ganas De andar Chillando Si la Palabra De Dios Dice Ponte A trabajar Entonces Baby Ponte A trabajar Porque Algo Poderoso Está Está A punto De Suceder Alguien Dele Alabanza Rey De la Gloria Cuando Dice Gloria A Dios Santo Toca A tres Personas Dígale Ponte A trabajar Dígale Te están Hablando Te están Hablando Ponte A trabajar Y Él Da La Razón Él Da La Razón Él Da La Razón El Profeta Da La Razón Dios Dios No Te va A decir Que Tú Hagas Algo Aleluya Sin darte Por lo Menos Una Vista A la Visión Porque La Visión Es Lo Que Te Da Esperanza Tú Puedes Pasar Por El Mero Infierno Pero Con Tal Que Tienes Visión Del Cielo Vas A Pasar Por Cualquier Llama Vas A Pasar Por Cualquier Prueba Aleluya Por Eso El Señor Jesucristo Pudo Pasar Por La Cruz Por El Gozo Que Fue Puesto Delante De Él Tal Vez Ahorita No 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 se Ve Todo Bien Pero Yo Veo Algo Más Adelante Que Va A Ser Poderoso Yo Veo Algo Que Va A Ser Dinámico Yo Sé Que Ahorita Mi Miembrosía Son Pocos Pero Yo Veo Una Iglesia Llena De Almas En El Nombre Del Señor Jesucristo Alguien Tiene Que Alabar Alguien Tiene Que Alabar Cuanto Dice Gloria A Dios Dije Cuanto Dice Gloria A Dios Y Entonces Dice Porque Jehová Ha Dicho Así No Verás Viento Oh God Ni Verás Lluvia Oh Jesus Pero Este Valle Será Lleno De Agua Y Beberáis Vosotros Y Vuesas Bestias Y Vuesos Canjados I Love That Me Encanta Eso Porque El Profeta Le Dice Lo Que Tú Esperas No Viene Como Tú Lo Esperas Que Chega En Otras Palabras Ni Vas A Ver Una Nube Ni Vas A Sentir El Viento Y El Agua No Va A Venir Del Cielo Pero Tarde Que Temprano El Valle Se Va A Llenar De Agua Y Yo Vengo A Declarar En El Nombre Del Señor Jesucristo Agua Viene En El Camino Al Tienes Me Tener Alguien Ahí Que Puede Regocijarse Porque Esta Palabra Profética En Esta Mañana Agua Viene En El Camino Agua Viene En El Camino Agua Viene En El Camino Tu Milagro Viene En El Camino Alguien Dele Alabanza Cuando Dice Gloria A Dios Dígale Al Que Está A Tu Lado Agua Viene En El Camino Para Ti Agua Puede Ser Sanidad Para Ti Agua Puede Ser Avivamiento En Tu Iglesia Para Ti Agua Puede Ser Sanidad En Tu Familia Sanidad De Tu Matrimonio Para Ti Agua Puede Ser Una Bendición Económica Yo No Sé Que Es Agua Para Ti Pero Tú Debes De Regocijarte Porque Todos Los Que Están Al Son De Mi Voz Palabra Profética Ha Sido Desatado En Este Lugar Y Lo Que Ha Sido Profetizado Se Llevará A Cabo En El Nombre Del Señor Jesucristo Alguien Dele Loca En La Presencia De Dios Toque a Alguien Dígale Agua Viene Agua 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 Mi Milagro Mi Milagro Mi Milagro Mi Milagro Yo Sé Que Todavía Estoy Enfermo Pero Viene Mi Milagro Sé Que Todavía Estoy En Esta Condición Pero Viene Mi Milagro No sé De dónde Pero Viene No sé Cómo Va a Aparecer Pero Viene Habrá Alguien Que Puede Alabar A Dios En Crédito En Este Momento Que Tú Lo Alabas En Fe En Este Momento Que Tú Diga Señor Yo Te Alabo Sabiendo Que La Promesa Ya Ha Sido Desatado De Que Cambio Viene A Mi Vida En El Nombre Del Señor Jesucristo Alguien Dele Alabanza Rey De La Gloria Vea Esto Entonces Se pusieron A trabajar Agarraron Las palas Yo recuerdo Hace Años Detrás El Pastor Héctor Campos Amén Amén Él predicó La pala Jala Amén Después Otra Ves Predicó La mula Pentecostal Gloria al Señor Y hasta Hizo Quién sabe Cómo Lo hizo Amén Pero Amén Eso fue Hace Años Detrás Quanto Dicen Amén Y ellos Comenzaron A trabajar No Tenían Agua Hay Vezes Dios Te pide Hacer Oh Hermano Ya Tengo Gracias Pero No tomo De Tomas Amén Lo voy A Abrir Lo voy A Tomar Para Que Dios Lo Bendiga Aleluya En el Nombre Jesús Bendición Aleluya Óigame Bien Ellos Ellos No Tenían Agua Hay Veces Dios Te pide Hacer Algo Que Hasta Se ve Como Si Que Vas A Morir En El Proceso Porque Ya Estaban Deshidratados Y Todos Saben Todos Saben De Que Lo Último Que Debes De Hacer Cuando Estás Deshidratado Es Ponerte A Trabajar En El Mero Sol Pero Dios No Te Pide Que Hagas Algo Que Te Va A Hacer Morir En El Proceso Dios Te Dice Toma Paso Donde No Hay Camino Pero Tu Obediencia Oh God Have Mercy Tu Obediencia Tu Fe Produce Camino Donde No Hay Camino Cuantos Alaban Al Rey De La Gloria Y Ahí Comenzaron Comenzaron A Escarbar Comenzaron A Trabajar Comenzaron A Echarle Ganas Como Dicen En México Aleluya Comenzaron A A Levantar La Tierra Y Levantar El Polvo Cuanto Dicen Amén Dígale Al Que Está A Tu Lado No Dejes De Trabajar Tu Sigue Trabajando Sigue Tocando Puertas Sigue Evangelizando Sigue Predicando Como Si Hubiera Mil En La Iglesia Y Solo Hay Diez Sigue Orando Sigue Ayunando Sigue Declarando Sigue Haciéndolo Porque Porque A su Tiempo Cegaremos Si No Desmayamos Alguien Dele un Aplauso Fuerte Al Rey De La Gloria Watch 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 No hay Nada No hay Nada Más Frustrante Que Trabajar Y No Ver Cambio No Hay Nada Como Poner Toda Tu Energía En Algo Y No Ver Cambio Gastas Todo Toda La Energía Todo Lo Gastas Lo Pones Ahí Todo Oraste Todo Lo Que Pudiste Orar Ayunaste Hasta Que Se Te Cayó El Ombligo Y Ya Se Te Muestran Hasta Todos Los Huesos Por Acá Aleluya Tu Familia Está Desgastado Todos Desgastados Pero Nada De Resultado Oh My God Porque Esa Noche Pastor Torres Se Regresaron A Casa Desgastados Cansados Des Desadritados Me Imagino Que Hasta Se Despidieron El Uno Al Otro Diciendo Tal No Te Voy A Ver Baleana Porque No Sé Si Vamos A Sobrevivir La Noche Porque Ya Se Nos Acabó La Energía Ya No Ya No Hay Vida Dentro De Nosotros Lo Pusimos Todo Por Obediencia No No Hemos Visto Nada No Hemos Visto Ni 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 Una Nube Por Lo Menos Señor Por Lo Menos Una Chispita De Agua Algo Algo Que Nos Diga Que Hay Cambio Que Viene Una Vasaya Y Cuando Ellos Fueron A Dormirse La Biblia Dice De Que Agua Vino Por Medio De Edom No Vino Por El Cielo Sino Que Vino Por Un Camino Donde Ellos Ni Esperaba Que Llegaba Yo Vengo A Profetizar En Esta Hora Estás Mirando Acá Arriba Cuando Dios Lo Está Trayendo Por Acá Cuando Dios Lo Está Trayendo Por Otros Medios Pero Lo Que Vengo A Declararte Es Agua Viene En El Camino Cuántos Alaban Al Rey De La Gloria Cuántos Alaban Al Rey De La Gloria Watch Watch Esto Quiero Que Vean La Escritura Dice La Escritura Dice De Que Llenaré El Valle Con Agua Y Él Dice Para Que Bebas Tú Tus Bestias Y Tu Ganado Y Yo Comienzo A Pensar En Mi Mente De Predicador Amen Que Bebas Tú Tus Bestias Y Tu Ganado And I Am Oh Man That's Three Stuff Algo Está Ahí Un Predicador Siempre Quiere Sacar Algo Bueno Aleluya Algo Que Amen Y Yo Estaba Enfocado En El Tú Tus Bestias Y Tu Ganado Y Yo Le Estaba Preguntando Señor What's This About The Two Tus Bestias Tu Ganado Y El Señor Me Dijo Estás Enfocado En Lo Equivocado Porque Se Trata Del Tú Ni Se Trata De Las Bestias Ni Se Trata Del Ganado Todo Está En Una Palabra Beberás Y Yo Dije Ok En Lo Que Está Hablando Yo Le Pregunto Al Señor Le Dije Señor Por Que No Hiciste Que Lloviera Agua En Ese Lugar Y Ahí Es Donde El Señor Me Hizo Enfocarme En La Palabra Beberás Y Esto Es Lo Que El Señor Me Mostró En I Love It Oh Dios Mío Yo Dancé Y Regocijé Cuando Cuando El Señor Me Mostró Esto Watch This El Señor Me Dijo Esto La Tierra Estaba Agitada El Pueblo Tenía Sed Si Hiera Llovido La Agua Se Hubiera Contaminado Y El Pueblo Hubiera Venido A Tomar Y Se Vieran Enfermado De La Promesa Pero Dios Hizo Que Lloviera En Otro Lugar Mientras Ellos Estaban Trabajando Él Hizo Que Lloviera En Otro Lugar Para Que La Agua Pudiera Ser Filtrada Para Que Cuando Llegara En El Valle Donde Estaban Ya Estaban Listo Para Tomarlo Ya Estaban Listo Para Beberlo Y Vengo A Declararte Lo Que Viene De Parte De Dios Viene Listo Para Que Tú Tomes De ello Oh My God Alguien Tiene Que Darle Alabanza Alguien Dele Alabanza Dele Alabanza Al Rey Yo sentí Esta Mañana En Mi Espíritu Que El Señor El Señor Quiere Ministrar A Pastores A Esposa De Pastor A Ministros En Este Lugar Yo voy A pedir Todo Pastor Toda Esposa De Pastor Que Pase Primeramente A Este Altar Todo Pastor Toda Esposa De Pastor Pase Si Está Aquí Su Familia Apare Aquí Con Su Familia Detrás De Ellos Voy A Pedir Todo Ministro Aleluya Todo Líder De Iglesia Pase Detrás De De Los Pastores En Esta Hora Aquí Está La Gloria De Dios Aleluya No Hay Nada Como Trabajar Y Sentir Como Que No Hay Nada A Cambio Del Esfuerzo Del Trabajo Has Puesto Tu Economía Has Puesto Tu Esfuerzo Has Sacrificado El Tiempo De Estar Con La Familia Todo Para La Obra De Dios El Trabajo De Dios Es Más Estás Hasta Desgastado En Tu Propia Fuerza Pero El Señor Me Ha Enviado En Esta Mañana Para Decirte Que Agua Viene En El Camino Y En Esta Mañana Él Va Refrescar Tu Alma Tú Vas A Salir De Este Lugar Con Fuerzas Como De Búfalo Vas A Salir Con Una Fuerza Nueva Y Fresca Unción Del Espíritu Santo Cada Pastor Cada Esposa De Pastor En Este Momento Levanta Sus Manos Y Carrabataria La La Gloria De Dios Está Aquí Para Los Que Están Desanimados Para Los Que Están Pasando Por El Valle De Depresión Los Que Están Pasando Por Momento De Sequía Donde Ni Siente La Presencia De Dios Y Dice Será Que Ya Pasó De Mi La Gloria No Yo Vengo A Decirte Has Estado En Un Valle De Desierto Pero En El Nombre De Jesucristo En Este Lugar Comienzan A Fluir Ríos De Agua Viva Ríos De Agua Viva Alguien Levanta Esa Voz En Este Lugar Levanta Esa Voz Levanta Esa Voz Aquí Fluye Agua Aquí Fluye Milagros Arrabas Andar Ríos Bocor Ríos Batalla En El Nombre Del Señor Jesucristo Levanta Esa Voz La Glorio La Glorio De Dios La Glorio De Dios La Glorio De Dios La Glorio De Dios Alguien Está Un Grito De Victoria En Ese Grito Hay Victoria Suéltalo Ahora Mismo Suelta Ese Grito Suelta Ese Grito Suelta Robo Sandaya Fluye Agua Fluye Agua Fluye Agua Habrá Alguien Que Puede Levantar Ese Clamor Para Su Pastor Levante Clamor No Los Oigo No Los Oigo Levante Clamor